Miren, el COVID-19 también mató en esta semana, antes de ayer, mejor dicho, a un señor que él decía que eso era un invento del COVID-19. No, es un invento, que él es del sector de Pueblo Nuevo. Vamos a ver el corte, ese mismo señor director. Vamos a ver el corte, donde él decía que el COVID-19, no, 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 que eso es mentira. De decir, y que que busca Pueblo Nuevo, que va a encontrar, que él y que lo otro, eso es mentira. Mingo Motoneta, conocido personaje de Pueblo Nuevo. Él decía que el COVID era un invento, que eso era mentira, que eso, que que no se llevaran de eso. Y el COVID le arrancó la vida a Mingo Motoneta. Ahí usted lo está viendo, el que está tocando la guira, ese es Mingo Motoneta. Conocido músico del sector de Pueblo Nuevo, de la Bahía Contenta de Pueblo Nuevo. Por eso es que le llaman así, la Bahía Contenta, porque siempre están en fiesta y cosas. Y ahí ustedes están viendo el combo que ellos tienen. Y Mingo forma parte, formaba parte de ese combo. Pero, lamentablemente, Mingo no se protegió, Mingo no creyó en nada de eso. Y ahí tenemos otra víctima del COVID-19.